El machismo es una expresión del sexismo y el sexismo es un sistema que considera que un sexo está por encima del otro. Es decir, que el sexo masculino, el varón, es más legítimo que el sexo femenino. Entonces, a partir de ese sistema de creencias y de valoraciones, se estructura diversas formas de discriminación hacia la mujer. Y justamente el feminismo lo que quiere es, digamos, erradicar el sexismo de la sociedad. Creo que después hay un proceso que es lo que estamos viendo ahora de encuentro de feminismos comunitarios, de feminismos indígenas, campesinos, territoriales, piqueteros, villeros, que fundamentalmente tienen eso, acompañar a las mujeres, travestis, trans, lesbianas, que viven situaciones de opresión y que están organizándose o estamos organizándonos para enfrentarlas de manera colectiva. Estamos frente a una enorme diversidad de posiciones que tienen una gran convergencia respecto de este objetivo principal de la equidad, de los derechos iguales, de las oportunidades iguales para varones y mujeres. Y aún para los géneros, hoy podemos desencajarnos completamente de la idea del viejo encaje varón-mujer, porque hay una diáspora de la sexualidad.